Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un nuevo amor Me de su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Y me besará por ti?